Bueno, Lucas, esta semana todo el mundo habló del picante perdón de su chilena, pero gran mérito tuyo por el centro. Sí, es verdad. Yo, es cierto que iré al centro, pero fue un centro normal. Después esa se encargó de hacer que la jugada sea por ahí espectacular y más allá del gol, a nosotros nos vino muy bien en ese momento. Porque creo que fue un golpe de Noscado en el partido para Racing y a partir de ahí manejamos el partido a merced nuestra. Bien, y de todas formas la jugada había empezado linda porque tenías que con un taco, ahí como fue. Sí, recuperé en el rincón y me quedo de espalda y tiré un taco para atrás y ya que pasó. Después, bueno, vi que Jorge estaba entrando dentro del área y estaba el picante muy solo. Entonces traté de esperarlo y cuando tiré el centro, César hizo un pasito para atrás, volvió ahí. Tiré su chilena bárbara, así que contento porque sirvió en un momento importante del partido. Y contento como César también que viene trabajando ya hace mucho tiempo y que vuelva a convertir para nosotros es importantísimo. ¿Cuántas veces lo viste probar ese chilena y que no le salió? Un montón, un montón. Pero es un gesto técnico que a él le sale de manera muy natural. De hecho se anotó. Después la pelota puede entrar o no. Es algo que él tiene incorporado. Bien, ¿y vos cómo te sentís teniendo en cuenta que ya hace varios partidos que estás y se te ve muy firme? Como que te ganaste el lujo. Bien, bien, contento porque el equipo está funcionando bien. Creo que partida tras partida vamos mejorando, vamos intentando jugar mejor. Siempre priorizamos nuestra identidad que es la del orden, la de ser ese equipo intenso y agresivo. Pero creo que en los últimos partidos también hemos intentado jugar ese partido. De hecho hemos subido bastante lo que es nuestro porcentaje de posición de la pelota. Que eso es algo muy bueno y estamos siendo eficaces. Que por ahí era lo que nos faltaba. Así que, bueno, ojalá que tenga la posibilidad de seguir jugando, de ayudar al equipo y que el equipo siga conciendo el resultado. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.